Bienvenidos, gracias por acompañarnos y por conectarse con la JEP al día. Ante la sala de reconocimiento de verdad de la JEP se presentó este martes el ex jefe guerrillero Julián Gallo Cubillos en una diligencia de aporte a la verdad por el crimen de Álvaro Gómez Hurtado y cinco víctimas más. Con Gallo Cubillos son cuatro audiencias las que ha realizado la JEP desde cuando el antiguo secretariado de las FARC reconoció responsabilidad por estos hechos. Durante estas diligencias tanto las víctimas como sus representantes han tenido la oportunidad de participar activamente y exponer sus demandas de verdad por estos homicidios. La JEP avanza en la investigación preliminar de varias hipótesis sobre estos seis homicidios, por eso la sala de reconocimiento le insistió a Gallo Cubillos que debe presentar las pruebas que soportan la responsabilidad de las FARC por estos delitos. En octubre de 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz recibió una carta de los exintegrantes del secretariado de las FARC-EP en la que reconocieron su responsabilidad en los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, Jesús Antonio Vejarano, el general Fernando Landazabal Reyes, Hernando Pizarro León Gómez, Pablo Emilio Guarín y José Fedo Rey. Luego de recibir esta comunicación, la JEP citó a una diligencia de aporte a la verdad a los integrantes de la cúpula de la extinta FARC-EP, Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Alberto Martínez, Jaime Alberto Parra y Reynel Guzmán Flores para recaudar información que permita determinar la competencia de la JEP y abocar conocimiento en el caso. En dichas diligencias, las víctimas y sus apoderados han participado activamente, han podido confrontar a los comparecientes y realizar demandas puntuales y claras de verdad plena. En la última diligencia que se llevó a cabo el martes 6 de marzo en la que participó Julián Gallo Jubillos, la Jurisdicción Especial para la Paz pidió pruebas contundentes a los excomandantes de la extinta guerrilla sobre su participación en los homicidios. Por eso es muy importante y yo quiero llamarle mucho la atención a usted, tanto a usted como a sus abogados, es muy importante conter con elementos de prueba que nos permitan a nosotros verificar o falsear esas hipótesis, en la medida en que eso es lo único que nos permite a nosotros saber si tenemos elementos de prueba suficientes para poder avanzar en este trámite. El magistrado auxiliar Farid Benavides explicó que en este caso son muy importantes las pruebas que puedan aportar los exintegrantes del secretariado de la extinta guerrilla, pues por ejemplo, frente al magnicidio de Gómez Hurtado hay tres hipótesis, dos de ellas planteadas en la justicia ordinaria. La primera hipótesis corresponde a que fue la Brigada 20 del Ejército Nacional la que cometió el crimen. Dentro de esta hipótesis se han manejado tres subhipótesis. La primera, la que se conoce como la del grupo de Cincelejo, que menciona a tres personas que aparentemente habrían viajado desde esa ciudad a cometer el homicidio. Dentro de este grupo de personas se encuentra la única persona condenada por este homicidio. La segunda, la del grupo de Bogotá, en la que se incluyen a dos personas, son más o menos cinco personas que se mencionan, pero dos personas que están involucradas también en el atentado contra el abogado Cancino. Y la tercera, que es la denominada el grupo de cazadores que involucra a varios integrantes de la inteligencia militar y en general, en general y de la Brigada 20 en particular. Entonces, aquí tenemos una primera hipótesis que nos dice la Brigada 20 puede ser responsable de este homicidio. La segunda hipótesis surge de una serie de testimonios que tiene la Fiscalía en su poder, entre los que está el del paramilitar José Eber Velosa García, alias HH, quien aseguró conocer de manera indirecta del asesinato de Álvaro Gómez que habría ordenado el narcotraficante Orlando Henao. Luego hay una segunda hipótesis que también ha trabajado y viene trabajando la Fiscalía General de la Nación, que es la declaración de Luis Hernando Gómez Bustamante, conocido como Rasguño, quien afirmó que Orlando Henao habría ordenado el asesinato del señor Gómez Hurtado como respuesta a un favor al presidente Samper Pizano. Al parecer, el homicidio habría sido ejecutado por el coronel Danilo González, quien trabajaba para la Organización Criminal de Henao, pero también parecía tener nexos con la Brigada 20. La tercera hipótesis es la que surgió con el reciente reconocimiento de los excomandantes de las FARC-EP sobre su participación en los crímenes. La Jurisdicción Especial para la Paz continuará practicando pruebas y realizando diligencias para definir su competencia y abocar el caso si así se determina y establecer la verdad plena de lo sucedido. Y nuestro dato de cierre es la jornada que realizarán en Buenaventura el 12 y el 13 de abril la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para visibilizar el fenómeno de la desaparición forzada en este territorio y mostrar la necesidad de la implementación integral del Acuerdo de Paz. Esto es todo por esta edición, muchísimas gracias por acompañarnos, los invitamos a seguirnos en nuestros medios digitales y recuerden, la JEP no se detiene.